Bueno, buenas noches, continuamos acá a la Naranja Crítica haciendo las baites de 31 minutos y vamos a otro de los estados de la semana, en este caso de Cinear también, que es con el realizador Ernesto Fontán, que nos va a anticipar, trará, así que Javier Ardige, Ernesto te saluda. ¿Cómo andás, Ernesto? Muy buenas noches. Javier Ardige te saluda. ¿Cómo andás, Javier? Te agarro con delay, Ernesto. Un gustazo. Yo lo que diría, Ernesto, porque te escucho medio entrecortado, bueno, vos me escuchás bien, ¿no? Yo también. ¿Vos me escuchás cortado? Más o menos. Más o menos, bueno. Vamos a intentar ir por este camino, si no de última sacamos la cam para que tengamos una mayor fidelidad. Cosas de los tiempos del internet, estas reuniones por Zoom. Nos queda otra. Esta entrevista por Zoom, nos queda otra. Ernesto, hermoso documental, precioso, que es sobre una historia no conocida en Cuba, en Chernobyl, cuando ocurrió el exaste, este terrible tragedia de la manera que es Chernobyl en Ucrania, donde Cuba los recibe a todos los damnificados, a los niños en esta localidad cubana que estarará. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de decir, bueno, prestando esta historia que es esto, no una historia, una gran historia para contar, a más de 60 años de la Revolución Cubana? Sí, la verdad que la historia surgió en el 2018, nosotros, yo pertenezco a un espacio de fraternidad con Cuba que se llama ESFAC, Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana, y estamos investigando a ver qué historia de solidaridad contar sobre Cuba y sobre otros países, y ahí apareció la historia de Tarará, que no la habíamos escuchado nunca. Un amigo cubano que vive en la Argentina nos contó, nos dijo, mira, para mí la historia más solidaria que vivió mi país fue esta de Tarará, de la ayuda de los chicos de Ucrania, del accidente nuclear de Chernobyl, y ahí fue que nos pusimos de lleno a averiguar qué fue esto de Tarará, porque había muy poca información en las redes sociales, en YouTube, había pocos videos, había poco archivo, es una noticia que no llegó mucho en ese momento, y fue a partir del año 1990 que Cuba crea este programa gratuito de atención integral para los chicos de Chernobyl, los afectados por el accidente nuclear, que fue el más grande de la historia de la humanidad, y bueno, y ahí fue que armamos un equipo técnico para viajar a Cuba, y el 1 de enero del 2019 llegamos a Cuba y empezamos con un recorrido de entrevistas y jornadas de filmación maravilloso y mágico que nos cambió todo el equipo, fue muy solidario todo, muy emotivo, fue maravilloso. Y tenés entrevistas entrañables, contanos con quién estuviste en entrevista, la gente que nos está escuchando, Ernesto. Y nosotros estuvimos en Cuba con, por ejemplo, el trovador cubano Silvio Rodríguez, un músico muy reconocido internacionalmente, que generamos un vínculo muy bueno, porque nosotros acá en Argentina, en un momento, en ese año 2018, preparando la película, organizamos un recital con él, gratuito, acá en la ciudad de Avellaneda, en Buenos Aires. Estuvimos con Roberto Fernández Retamar, un gran poeta que falleció, lamentablemente, en el 2020. Fue una de las últimas entrevistas que nos dio, así que fue maravilloso dialogar con él, un poeta muy famoso. La hija de Che Guevara, Leida Guevara, que es una médica internacionalista, que trabajó mucho tiempo en África, que nos cuenta sus historias de trabajo en lugares muy complicados, en África, en Honduras, en Guatemala, estuvo por todos lados. Dos de los conocidos como cinco héroes cubanos, que tienen una larga experiencia también de ayuda en otros países del mundo. Y después todo el equipo médico, de traductores, de enfermeros, de médicos que trabajaron en ese programa de atención médica, niños que ahora ya adultos y se quedaron a vivir en Cuba, gente de cuarenta y pico de años que nacieron en Ucrania y se criaron en Cuba con ese programa médico, donde se curaron de enfermedades tremendas que traían y que además se aclimataron en una cultura totalmente diferente y se enamoraron y se casaron y se quedaron ahí a vivir. Así que sí, tenemos un abanico grande de entrevistados, Ignacio Ramonet, un intelectual muy conocido, otros poetas, Víctor Casaus, qué sé yo, hay un montón de testimonios lindos para ver. ¿Cómo lo vivenciaste? Tenés el sueño del pibe, la verdad, los 60 años de la Revolución, poder hacer todo esto, estos personajes, ¿qué significó en vos redescubrir esta historia que realmente es preciosa? Bueno, ahora se ha presentado en el marco de ADN, pueden pasar por las críticas en estos sitios, que es el cine argentino y también que es prima hermana de nuestro programa. ¿Cómo lo vivenciaste? ¿Qué sentiste? Para el parque, digo, estar con Silvio Rodríguez, más allá de que estuviste en la presencia, yo soy de Avellaneda, te cuento, cíticas de Avellaneda. Ah, mirá, lo sabía, somos vecinos. Sí, somos vecinos, yo acá de Suárez y Mitre, Suárez 18, así que bueno, somos vecinos. Qué vallos, ahí cerca del viaducto. Estamos cerquita acá y bueno, mi casa que me viene... ¿Tu casa? Mi casa que me viene a hacer es cítica, así que bueno, hace muchos años que estamos acá. Mirá. Mirá que no sabía que éramos vecinos, Ernesto. Sí, sí, de Zalandí, me crié ahí y amo a mi ciudad. No, y te contaba la experiencia mía, yo hice la carrera en Lanús, ahí en Zona Azul, en la Universidad de Lanús, licenciado en audiovisión, y ni bien me recibí, empecé a trabajar en los medios de comunicación, pero más en el área técnica de edición, de montaje, y este es mi primer largometraje, mi ópera prima, entonces hacer un documental sobre algo que me apasiona tanto como es la historia de Cuba. Yo me llamo Ernesto justamente por el Che Guevara, así que imagínate que de chiquito que tengo un vínculo ahí, medio inconsciente con Cuba, ¿no? Bueno, así ya medio marcado mi destino. Y hacer esta película ya en ese país tan hermoso que conozco, que tuve la suerte de viajar ya cuatro veces a Cuba, tengo muchos amigos y nada, quisimos hacer una película regalándosela a Cuba, porque lo que para nosotros fue un gesto heroico, en un momento tan difícil de la economía cubana que fueron los años 90, hacer este programa médico de ayuda humanitaria y lo hayan mantenido durante 20 años, y haber recibido más de 26.000 chicos, que es un número gigante para una isla tan chiquitita, ¿no? Para mí es algo maravilloso. Como te decía al principio, nos cambió la vida todo el equipo técnico, y fue fenomenal poder contarlo en un largometraje. Así que espero que a la gente le guste también. Recordemos la caída del módulo de Berlín, los sucesos internacionales que ocurren, Cuba los alberga. ¿Cómo hoy está la realidad cubana? Vos que pudiste verlo. Porque ahora viste que hoy tenemos defensores y detractores de ambos bandos, qué sé yo. Sí, hay de todo. ¿Cómo lo vivenciaste vos? ¿Qué sentiste? ¿Qué percibiste? La atmósfera. Y mirá, lo que se está viendo ahora es muy parecido a lo que se vivió en esos años 90, donde el bloqueo que tiene Estados Unidos con Cuba es muy fuerte. O sea, en los 90 estuvo una ley muy conocida que se llamó la Helms-Burton, que condicionó mucho más a la economía cubana, donde la asfixió prácticamente, aprovechando también que se caía el muro de Berlín y Estados Unidos quería meter más presión contra Cuba. Y se vivieron momentos muy complicados que en esa época se llamó el periodo especial. Y ahora pasa algo similar con respecto a la pandemia. El ingreso más fuerte que tiene de divisas Cuba es el turismo. Al cerrar las fronteras, se limitó completamente de un día para el otro, se complicó mucho el tema de la economía en Cuba y están pasando momentos muy difíciles. Muy difíciles. Así que lo que más podemos hacer desde acá es solidaridad. Lo que pensamos nosotros es tender puentes, ayudar, dar una mano con esta película, ese granito de arena, para por lo menos que se conozca una historia solidaria del pueblo cubano, que tiene una tradición de amor y de ayuda que no tiene ejemplos, me parece. Ernesto, ¿cuánto tiempo te demandó grabar todo este material? Y la película la hicimos. Sí, filmarla fue bastante a las corridas, porque el primer viaje que hicimos, este que te cuento en enero del 2019, estuvimos más o menos 20 días grabando, todos los días jornadas muy largas, muy intensas, y después yo volví a ir en abril del 2019, otra semana más. Habrá sido como mucho un mes, ponele, de rodaje, y ahí fue que vinimos con el material acá a Argentina y lo empezamos a montar, y también varios meses largos de montaje que lo terminamos recién ahora para poder mostrarlo. Así que fue el rodaje bastante rápido, me parece, para un largometraje, que generalmente son meses y meses, o años también. A nosotros nos llevó 20 y pico de días nada más. Nada más. ¿Cómo parcializa el proceso de alfabetización ahora a la distancia, en la actualidad? ¿Cómo están ellos allá? Y mirá, allá lo que mostramos en la película también es que en el 61 se hizo una campaña muy fuerte de alfabetización, donde es el país con más alfabetización del mundo, la tasa más alta. Y después hicieron un trabajo muy lindo que se llamó Yo Si Puedo, que es una campaña de alfabetización más con la tecnología, a través de videos, en donde hay un canal educativo, donde se transmiten también como clases virtuales, donde se puede aprender sin tener que ir a las clases. El problema que hay en Cuba también es la tecnología, las conexiones son muy complicadas por el bloqueo que tienen, no tienen fibra óptica subterránea, solamente un cable que une el continente a través de Venezuela, pero al estar bloqueado no tienen posibilidad de tener una buena conexión, entonces la comunicación desde acá fue muy caótica en la preproducción. Mandábamos un mail, nos contestaban a los dos o tres días, entonces fue también complicado. Una vez que llegás a Cuba, sí, ahí se te abren las puertas, puedes hablar con todo el mundo, conseguimos un montón de entrevistados estando allá mismo, pero en el trabajo de Prepro fue un lío ponernos en contacto a la distancia. ¿Cómo fue el tema de la llegada del abordaje con Silvio de Londres? ¿Fue fácil el acceder? Bueno, a lo mejor los escudos son más fáciles, pero el tema de Silvio, por ejemplo. No, tuvimos suerte porque el presidente honorario de nuestra, del espacio donde participamos nosotros quienes hicimos la película, es Atilio Borón, que es un sociólogo argentino muy conocido, un politólogo, entonces, él es muy amigo de Silvio Rodríguez, era amigo de Fidel Castro, un montón de gente muy conocida en Cuba, y a través de él pudimos llegar a Silvio, porque también lo conocimos en el 2018 al organizar este recital que te cuento en Avellaneda, ahí ya lo conocimos, pegamos un vínculo así más profesional, porque nosotros organizamos ese evento, y pegamos buena onda, así que cuando decidimos hacer esta película y llegamos a Cuba, fue cuestión de contactarlo, de mandarnos mail con la productora, y justamente en enero, cuando hicimos el primer viaje, él no estaba, estaba de gira por México, no lo pudimos conseguir, pero bueno, después nos contestó que en abril él podía recibirnos, en una jornada de entrevistas que tenía, y ahí viajé yo a entrevistarlo, pero fue maravillosa la charla, porque nos contó historias que yo, siendo fanático de él desde chiquitito, no conocía, como que fue alfabetizadora a los 14 años, como que estuvo en Angola, tiene una larga historia, para contar 20 películas, pero lo pudimos resumir en la película nuestra, pudimos usar varios fragmentos, para que la gente conozca su historia también. ¿Dónde te alojaste cuando hiciste la película? Estuvimos siempre en casas de familia de cubanos, que nos fueron acobijando ahí, en diferentes momentos, porque nosotros recorrimos prácticamente Cuba de punta a punta, rentamos una camioneta, éramos ocho personas de Argentina, de un equipo técnico, que nos fuimos moviendo desde La Habana, Santiago de Cuba, que es en la otra punta del mapa, y de Santiago de nuevo a La Habana, pasando por Santa Clara, por varias provincias, en cada casita de familias cubanas que fuimos parando, fuimos haciendo base ahí temporalmente, y fue maravilloso, fue una jornada re linda, porque también el diálogo con las personas que nos alojaban, de una manera como muy enriquecedor en todos los aspectos, muy linda. ¿Cómo está la medicina cubana? ¿Cómo la pudiste oler antes de la pandemia? Recordamos a la gente que está hablando con vos, con Ernesto Fontana, el realizador de Tarara, que se estén a enseñar, que la van a poder ver en Enseñar Estrenos, ¿a partir de cuándo se puede ver? El jueves 2 de septiembre. Perfecto. ¿Cómo evidenciaste la medicina, Ernesto? La medicina es uno de los fuertes que tiene Cuba, no tiene un número de médicos por mil habitantes, que es el más grande del mundo, o sea, es un productor de médicos, de unas universidades muy prestigiosas, y también estuvimos en la película mostrando lo que es la ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, en donde Cuba tiene la capacidad de formar médicos, de otros países, que en sus países de origen por ahí no tienen los medios económicos para costear una carrera médica, y bueno, Cuba los puede becar, se forman ahí en Cuba, gratuitamente, completamente gratuita, y la condición que pone Cuba es que una vez que se reciban, se vuelvan a sus países de origen, y ejercen una labor social de la medicina, ¿no? Entonces, entrevistamos a varios de los chicos que están estudiando ahí, de diferentes partes, del Congo, chicos de Irán, de Estados Unidos, de varias partes que se están quedando en Cuba ahí para formarse como médicos, ¿no? Y es uno de los fuertes la medicina. Por eso también corre un poco en todo el documental, un poco el tema médico, porque si bien este programa de Talará, que recibe los chicos de Chernobyl, fue básicamente sobre la salud de los chicos, también contamos cómo se forman estos médicos, y cómo viajan por todos lados, ahí la hija del Che Guevara también, con todas sus anécdotas como médica en otros países, la hija de Roberto Hernández Retamar también es una médica muy prestigiosa, y nos contaba sus experiencias en Zambia, en África, así que la medicina es uno de los pilares, ¿no? de Cuba. Ernesto, un gustazo vecino, colega, hablar, charlar con vos, así que bueno, estamos a la hora, y bueno, te despedimos, que nosotros tenemos que seguir con la granja crítica, pero bueno, un gusto, así que a no perderse, estén en jueves, a partir del día jueves, en el estreno de Talará, o con la prima de Ernesto Fontal. Mil gracias, Ernesto. Dale. Gracias a vos, Javier, un abrazo a tu audiencia, ¿eh? Chau. 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 Chau.